Chilin' 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 Hi 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 Chilin' Chilin' Hi 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 Eh Eh Rondiendo de la mota Andando por aquí en una nota Facilote la pito que te gusta Facilote la pito que te gusta Andando aquí en una nota Vacila así, bebita loca Que andamos vacilándola bien, bien, bien Que andamos vacilándola bien, bien En una nota hay regalada y en un friso alto Tú sabes ritmas que se desplazan como por Uruguay En una moto vacilándola a playa Con una leviatra vacilándola a playa Con una guaya de oro Rambiando líricas como un loro Un trago de mate En un debate Prendeme un bate, baby Pa' que te arrebates Baby pa' que tú la saques Y te despaques Andando en esta vaina Sí días del almanaque Todo el año rapeando Vacilando Por aquí yo ando Voy rinando Si me manda pa' Nueva York O pa' Uruguay Roca que vacilándola en un cubacón Agua de coco Nos volvemos locos Nos volvemos locos Cultivando al momento Siempre llego bien contento En la pista me la vacilo Fumándome un creepy no entiendo Porque todo el mundo me mira así Si yo estoy muy feliz ¿Qué te importa eso a ti? Y vi Porque siempre aquí se vi La cultiva siempre va así El mejor la ganja es aquí Y, 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 sí Tú sabes por qué yo vengo aquí, sí A vacilarme la nota que yo fumo aquí, vi, y, y Tú no tienes que espinar de mí Si aquí todo el mundo es feliz Y, 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 y Tú sabes que dice el creepy serio Y, 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 y Y, 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 y y, 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 y Balagán, Balagán, ya estamos aquí en Narnia Chet, beat, on the beat No, 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 no Rápiarte la pista, eso Oh, 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 ah Rápiarte la pista, eso Rápiarte la pista, eso